Bailar de lejos No es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polón No vemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás El cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón, con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso Te va pidiendo un beso a gritos Bailar pegados es bailar Con los delfines Corazón, con corazón Corazón, con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar